Bienvenidos al mundo en que vivimos, vamos a las alturas de la gran cordillera de los Andes, ahí se encuentra un lago gigante, siete veces y media más grande que el lago de Chapala, el más grande de México, se trata del lago Titicaca en el Perú y Bolivia. Subiremos por los Andes peruanos a más de 3.700 metros de altura, así llegamos al altiplano andino, aquí se encuentra la puna, que es el ecosistema natural de pastos adaptados a los vientos helados que siempre corren por aquí. En estas frías alturas, las alpacas protegidas por su espeso pelaje aprovechan los zacates que la puna les ofrece. Siguiendo nuestro camino andino, nos topamos con el lago Humayo, vecino del Titicaca, y con fortalezas y templos de los antiguos incas, hasta llegar finalmente al lago Titicaca. Este lago está a 3.810 metros de altura sobre el nivel del mar. Aquí la atmósfera es pura, fría y transparente, y el lago parece juntarse con el cielo. Es en este totoral, en donde los Aymaras del Perú crearon uno de los pueblos más fantásticos del mundo. Sí, dentro del propio lago juntaron y apelmazaron la totora, formando verdaderas balsas de vegetación, y sobre éstas construyeron sus casas y formaron el pueblo de los Uros. Adentrándonos en el lago y saliendo del totoral hacia aguas más profundas, nos encontramos con la inmensidad de un lago y cielo increíblemente azules. Desde alguna de las islas se puede apreciar la grandeza de este maravilloso lago. Al atardecer, el Titicaca nos despide con un espectáculo de luces increíbles. Y recuerden, esta es nuestra última oportunidad de salvar nuestro planeta, y tú eres importante para ello. Soy Fernando Seriña Garza, y los espero para nuestra próxima gran aventura. Gracias por ver el video.